Bueno, 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 fantástico, artista internacional, señores, Fabio Sini en vivo en todo lo que pasa. Quiero decir que contando con la generosidad de Fabio, vamos a regalar a los tres primeros llamados que se produzcan al 400405, tres entradas entonces, una para cada uno, tres llamados al 400405. Bueno, ¿podés improvisar algo así? Si yo te pregunto, no sé, esos temas que no pueden faltar cuando vos haces un recital y te los piden, o esos temas que están marcando o han marcado algo para vos en tu vida. ¿Está afinada ahí? ¿Está afinada ahí? Estoy afinando, estoy afinando un poquito porque las luces, aparte. Las luces van, van. Sí, puedo hacer algo internacional, también de lo nuestro, argentino. Un poquitito, un toquecito y... Sí, no hay problema acá. Esperamos, tenemos todo el tiempo del mundo. Esperamos todo el tiempo. Eso sí, a las nueve y media terminamos. Fabio Sini. Mira, puede ser una cosita, mira qué bonito esto. A ver. Qué romántico esto. A ver. A las chicas. Ojo con la rusa, mirá que la rusa está... ¿Está acá la rusa? Sí, sí, sí. Tu novia rusa está acá en Santa Fe y vos estás haciendo... Bueno, dale, dale. No, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, mirá. Llegó de Moscú hace pocos días. Un poquitito, mirá. ¿Entiendes? Mirá. A las chicas. No, lo dejamos ahí, mirá. No, lo dejamos ahí, mirá. No, lo dejamos ahí, mirá. No, lo dejamos ahí. No, lo dejamos ahí. de eso y termino con los pañales. Fabio, el sábado entonces, es la cita en el Teatro Municipal que tengas muy buen suceso y seguramente para vos y para el público va a ser una noche inolvidable. Le invito a todos los santafesinos, no solamente los santafesinos, a todo el país, los que nos estén escuchando, viendo el sábado en el Teatro Municipal. Gracias por venir. Gracias, gracias, muy amable. Ahí está, a ver. Vamos. Pedacito. 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 ¡Bravo! 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 Gracias Fabio. Seguimos en todo lo que pasa. Vamos ahora a Diego Terenciani.